LB Yo, yo Roel T Family Young Fuego to be Y a tu jab Léemelo En esta vida nadie se confía Menos que tu perra te deja la tradición Sigue corriendo la amanecilla Se te acaba el tiempo Así que vacilamos cuando andamos contentos Retro 4 con Yala a la 33 Prende un feeling, my G, yo me mediqué Están bregando con un acelerador de partículas Vivo en un mundo terrícola Te bajamos de la película, yo, yo Soy como un campo magneto Tengo mi fuerza al aumento Tengo frieza a la matrícula, wow I got bitches in a bag Yes, she thinks she make a clap All I do is get my stacks Every day pass in different beds Yeah, let it spray It's a new world daughter This population of every nation En esta vida nadie se confía Menos que tu perra te deja la tradición Sigue corriendo la amanecilla Se te acaba el tiempo Así que vacilamos cuando andamos contentos Estaba de una classroom Estaba de unaORTUNaremos Estaba de una escuela Estaba de una sala Estaba de una Blog Está muy bien Estaba de unaòng